Hola a todos, bienvenidos a este tercer video en donde hemos tratado de condensar varios conocimientos respecto a Creative Commons, acerca de licencias, acerca de recursos abiertos, acerca de cómo proyectar nuestro trabajo online y al mismo tiempo tener esa cita propia, esa atribución propia usando licencia. Este último video que trataba más de los aspectos culturales en términos educativos, lo iba a hacer Estefanía Sánchez pero estamos de verdad en un proyecto bastante extenso y de hecho se los mencionaré en este video también y por tanto tuvimos que partir el trabajo y en este caso me tienen de nuevo a mí, así que daré el mejor esfuerzo por darles esta información. Al mismo tiempo me gustaría que este video no fuese una despedida, sino que fuese más bien el comienzo invitarlos a hacer el comienzo de una relación más proactiva con Creative Commons, los invito a unirse a nosotros y ya hablaré un poco más acerca de algunos de los proyectos que estamos realizando, al menos algunos de ellos, son más amplios y en general a continuar esa comunicación, esa conversación que estamos llevando y insisto, al menos yo soy, y creo que todos aquí, José también, Estefanía también, que unas personas que no somos tanto de vamos a decir y a decir y a decir, sino vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Precisamente este pequeño proyecto que estamos haciendo con la universidad, cosa que agradecemos mucho, la invitación por cierto es en aras de que hagamos más cosas, ¿ok? Y obviamente parte de ese hacer más cosas implica comunicarnos más a menudo. Entonces yo les voy a mostrar, así como en la última vez, una serie de aspectos, un compendio de cosas y por ejemplo van a haber fechas anteriores, etcétera, son diversas presentaciones y trataré de hacer un balance de eso en términos del uso de recursos, de la cultura, ¿sí? En aspectos educativos sobre todo, pero no solo. Entonces, empecemos un poco por hablar de esto. Nosotros vamos a hablar sobre todo de Glam, y les voy a mencionar que es Glam en este aspecto, pero una de las cosas que creo que la vez pasada también no tocamos mucho, sobre todo porque el video se dañó una vez y tuve que rehacerlo, es sobre todo desde el punto de vista de qué hacemos en términos de Venezuela, en términos de conocimiento y de educación. Entonces, estas slides que ustedes tienen a frente son, de hecho, una presentación introductoria hecha hace ya unos meses, como se puede apreciar, a lo que fue Creative Commons Suiza. Nosotros estamos, entre otras cosas, tratando de refundar el capítulo suizo de Creative Commons y me aprovecho de esa presentación que les dije en aquel entonces para conversar con ustedes hoy. Bueno, te voy a decir que ha sido bastante difícil, es un país bastante diverso, es un país bastante complejo en términos de lo que pareciera ser muy sencillo, como es hacer como hacer recursos de acceso abierto. Entonces, es un esfuerzo que continúa y espero dejarles saber cómo nosotros, de hecho, estamos ayudando a fundar capítulos en otras partes del mundo. Entonces, lo que siempre les digo cuando estoy hablando de esto, lo que yo les digo es una visión personal, siempre tratando de poner el máximo objetividad posible, el conocimiento profesional que tengo, pero no deja de ser al mismo tiempo una opinión y seguro me puedo equivocar y me disculpo antemano por eso. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento abierto, hay varias piezas que tener en cuenta. Tenemos, y lo hablamos un poco en el video pasado, las instituciones académicas y científicas, tenemos los negocios y las industrias y las cooperaciones entre estas entidades. También tenemos el outreach, lo que se llama divulgación, aquello que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, o cuando uno va a una feria del libro y le echan un cuento acerca de alguna historia en particular o alguna proyección en público. Y finalmente, los sistemas de los países, ya hablamos, y José lo hizo bastante bien, sobre la jurisprudencia, varía de país a país, varía también internacionalmente. Hay, obviamente, acuerdos internacionales que tratan de ayudar, a veces, este tipo de cooperación. Incluso hay aspectos mucho, o legislaciones mucho más locales, mucho más, sí, digamos, en áreas mucho más concretas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de aspectos culturales, museos, sitios arqueológicos, etc. Pero entonces es importante tener en cuenta de que al final del día vivimos dentro de países, estados, continentes y organizaciones internacionales que generan un marco y a través de él tratar de navegar y al mismo tiempo hacer lo que queremos hacer. Entonces, como les decía, las instituciones académicas y científicas, obviamente, tienen una parte importante en todo esto. Muchos de estas instituciones, de manera general, están, ¿cómo se dice?, financiadas por dinero público y, por tanto, en principio, los conocimientos, las técnicas, las tecnologías que desarrollen se deben de vuelta al público, ¿no? Al público, al menos a aquellos que pagaron, aquellos en esta jurisprudencia, en ese territorio, que pasaron sus puestos, básicamente, ¿no? Obviamente, existen instituciones multinacionales que también, insisto, se deben a sus miembros y ya estamos hablando de laboratorios como en el que yo estoy ahora mismo o incluso organizaciones que caben dentro de la OMS o algunas instituciones de las Naciones Unidas que buscan desarrollar tecnología, buscan desarrollar soluciones a ciertos problemas o mejorar la educación, UNESCO, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, como les decía, es importante tener en cuenta que hay un país en el que vivimos, hay legislaciones nacionales, hay legislaciones internacionales que traten de homogeneizar lo que es la propiedad intelectual, lo que es el uso, lo que se llama fair use o lo que se llama el uso justo de algunas cosas que pueden incluso ser privadas pero que no, las personas tienen la posibilidad de usarlas hasta cierto punto sobre todo si estamos hablando de educación. La parte de educación tiende a ser importante porque mucha jurisprudencia, muchas legislaciones tienen esas excepciones para cuando se usa, por ejemplo, un pedazo de una película o una obra de arte que incluso es propiedad privada de alguien pero que existen records, que existen fotografías de ella, lugares arqueológicos insisto, cosas que de alguna manera, no llamemos la, como se dice, patrimonio de la humanidad pero a medio camino y que el uso de ellas, aun cuando son de propiedad privada por una u otra razón, terminan estando, permiten el poder utilizarlas hasta cierto punto siempre y cuando tengan ese fair use, ese uso justo sobre todo en educación. Como dijimos, también hay una cooperación entre negocios, entre industrias, en las definiciones, en los protocolos muchas de estas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de acceso abierto suena siempre bastante romántico, pero siempre también hay un aspecto técnico que resolver ¿Cómo? Ahora estamos, básicamente, muchas de las cosas que estamos diciendo son cosas en línea son cosas en el internet, son cosas digitales, ya sean digitales per se dibujos, arte digital, obviamente texto, escrito, programas de computadores, software abierto pero también fotografías de objetos de la vida real reproducciones, grabados, etcétera, de cosas en la vida real videos de cosas en la vida real, etcétera que existieron o aún existen, ok, también ese tipo de cosas usualmente están guardadas en protocolos que fueron diseñados entre las compañías, en compañías privadas también, ¿no? y por ejemplo estamos, una cosa súper, súper sencilla, como mencionar un PDF PDF, que si mal no recuerdo, significa Portable Digital File es un objeto privado, o sea, la tecnología para guardar un PDF es una tecnología de Adobe ok, pero es tan ubicua, es tan fundamental incluso para la distribución de recursos en línea incluidos aquellos abiertos, sobre todo aquellos abiertos libros, etcétera, que el PDF se considera básicamente un formato universal ok, pero insisto no hay que perder de vista de que muchas de estas cosas son productos de compañías privadas así que la definición de protocolos de formatos de métodos también de cómo poner estas cosas en línea, no suelen ser solamente cosas hechas open source, en el sentido de desde el principio sino que se han hecho de acceso abierto pero por entidades privadas y y finalmente está el el outreach, es decir, muchos de estos recursos no tienen ningún valor o mejor dicho no es que no tengan ningún valor, pero pierden su su importancia si no son distribuidos libremente de una manera que les llegue a la gente ¿sí? yo por ejemplo en parte de mi trabajo es hacer acceso abierto, acceso abierto a datos a software para enseñar la física que se hace aquí, la programación que se hace aquí si ese software no está hecho de una manera que alguien como un estudiante pueda entender o que pueda descargar y hacérselo en su propio computador usualmente suelen ser mucho más modestos que aquellos que yo tengo al frente si no hay ese compromiso de hacerlo accesible de hacerlo llegar de hacer la publicidad llamémoslo así necesaria de ahí la palabra outreach la divulgación necesaria y atraer al público hacia ese tipo de cosas no se está haciendo nada al final bueno lo publicamos en alguna parte y queda ahí en una solitud entre tantos billones y billones de recursos que existen en internet entonces una parte súper importante también del acceso abierto no es solamente ah bueno yo lo puse ahí yo lo dejé ahí o ahí está la foto o ahí está la galería sino de hacerlo usualmente nosotros tenemos una audiencia a la que queremos llegar ¿ok? pretender que vamos a decir no esto es para todo el mundo es primero no está bien digámoslo así no está bien puede ser una vez más una visión muy romántica una visión muy bonita pero es mentiras es mentira debemos tener una audiencia que el recurso bien puede ser utilizado por cualquiera esa es otra cosa si estamos hablando nosotros como educadores ustedes como educadores tienen una audiencia unos estudiantes de cierta región es decir esos estudiantes hablan cierto idioma muy probablemente o sea probablemente uno quiero decir pero bueno tienen cierto rango de edad tienen cierto poder adquisitivo ¿sí? ese tipo de cosas hay que entenderlas también para poder saber en el cómo gastar los preciados recursos que tenemos para hacer llegar a esas personas ¿sí? insisto cuando yo trabajo acá tengo estudiante universitario mis recursos también los uso en los estudiantes de bachillerato porque tratamos de usarlos con ellos pero no son mi audiencia principal tampoco son el público normal alguien que está aburrido en su casa revisando websites y de repente se tope con el nuestro no es que no pueda sí es accesible pero no es mi audiencia ¿ok? entonces el tratar de limitar la audiencia es muy muy pero muy importante insisto si estamos hablando de un museo y quieren tener obras de arte obviamente el arte es universal deberíamos poder llegar tanto a niños pequeños como a adultos mayores y todo lo que esté en el medio ¿verdad? gente educada y un poco menos digamos con menos suerte en términos de su educación formal etcétera pero al mismo tiempo definir una audiencia y quizás las demás audiencias van a ser vamos a poder llegar perdón a las demás audiencias de una manera no secundaria sino ni accidental pero es tratar de definir muy concretamente esa parte antes de decir no yo quiero llegar a todo porque es sencillamente me parece a mí un error de concepto ¿ok? si uno llega a un momento en el que tiene ciertos recursos que funcionan bastante bien y puede ampliar ampliar audiencia de varias maneras hacerlo más bonito hacerlo más sencillo para jóvenes para personas más o todo lo contrario para personas mayores o hacerlo en otros lenguajes también suele suceder lamentablemente muchas de las cosas que yo les muestro suelen ser en inglés porque es el lenguaje en el que trabajo y la mayoría de mi audiencia o los estudiantes incluso cuando están en Latinoamérica son estudiantes universitarios que si no saben deben aprender a leer no tanto escuchar o hablar pero a leer inglés entonces aunque la accesibilidad la podría expandir haciendo en otro lenguaje supone más tiempo que yo no tengo y tampoco recursos recursos que tampoco tengo mejor dicho entonces al final del día todas estas cosas suelen funcionar siempre que haya un acceso abierto a ciertos conocimientos a ciertos protocolos a cierta tecnología nótese también que el mismísimo internet la conexión de computadora es una cosa de acceso abierto los sistemas operativos donde se corren los websites pero no están hechas por personas solamente del ámbito público también son industrias privadas que han decidido colocar esto en acceso abierto o de alguna manera licenciarlo gratis para que otros lo usen pero no suele ser siempre una cosa de generosidad pura y blanca digamos así entonces volviendo al tema que nos competen tanto a la parte de la cultura y esto yo después les voy a pasar algunas cosas que estamos trabajando y les voy a dar un pequeño repaso acá pero una de las cosas que es súper importante y es la en la que nos vamos a pasar el resto de los minutos que voy a hablar aquí es sobre todo en lo que se llama Open Glam y que es Glam bueno en inglés o mejor dicho viene del inglés y si yo consigo aquí está la wiki de Creative Commons también les recomiendo que vengan por acá simplemente es wiki.creaticommons.org les voy a abrir por aquí lo voy a dejar aquí abierta o sea no es Wikipedia es una wiki de Creative Commons obviamente tiene la misma cara digamoslo así porque es el mismo software ¿por qué? porque el software de Wikipedia es abierto volviendo a lo que nos compete en este caso Glam se refiere a galerías librerías archivos y museos ok galerías libraries archives and museums librerías en este caso son la traducción correcta es bibliotecas ok entonces se refiere a todo a este tipo de a este compendio de recursos que galerías arte sobre todo pero no no solo bibliotecas archivos históricos digamos de todo tipo y museos tienen dentro y insisto suelen ser cosas distintas sobre todo quizás ustedes saben mucho más que yo en ese aspecto pero hay que tener en cuenta que estas son dos cosas distintas en el caso de Glam el esfuerzo ha sido el cómo no lo voy a llamar estandarizar pero el cómo agrupar estos recursos que son tan diversos si si estamos hablando nada más de un museo estamos hablando de obras de arte en físico estamos hablando de objetos en tres dimensiones estamos hablando de pinturas en dos dimensiones estamos hablando de documentos históricos de pergaminos estamos hablando de artesanía de milímetros a cosas que miden un edificio entero ok son cosas muy heterogéneas o son grupos muy heterogéneos de objetos en el caso de los libros más o menos lo mismo libros que pueden ser diez años de antigüedad a cientos de años de antigüedad el modo en el que están escritos las lenguas en el que están escritos incluso las lenguas han evolucionado así tengas libros que están hechos en inglés de Shakespeare cuando escribió es muy distinto nadie habla yo tengo entendido como hablaban en la época en que Shakespeare ha escrito su obra o el español de Don Quijote nadie habla de ese modo como en Castilla ahora es español ok o es algo que ha ido evolucionando entonces incluso cuando estamos hablando del mismo idioma estamos hablando de cosas que han cambiado enormemente así que ya uno echa para atrás y dice wow es un poco complicado poner todo esto junto entonces pero hay unos objetivos comunes el objetivo común ha sido tratar de hacerlo primero lo más accesible posible en términos digitales es decir el llegar al recurso segundo hacer el recurso encontrable es decir que yo esté buscando acerca de algo y algún tipo de arte alguna tecnología antigua algún desarrollo de escritura alguna evolución estudiando la evolución de cierto lenguaje ok porque quiero datar por ejemplo había una data de un libro a que no tengo ni idea de cuándo salió esa data o esa 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 el poner una fecha cuando se escribió podría bien hacerse con el mismísimo lenguaje si cosas de ese estilo entonces en el caso de Creative Commons hay un esfuerzo enorme y es uno de los hechos uno de los grupos más grandes junto con los de Open Education para almacenar para registrar para compilar esta clase de recursos estamos hablando de como lo que le estoy proyectando ahora mismo de una serie de bibliotecas de universidades de institutos de organismos de organizaciones sobre todo sin fines de lucro etcétera que se dedican a hacer ese compendio de cosas como se dan cuenta este recurso me parece genial por eso empecé por él porque hay algunos recursos como galerías bibliotecas insisto como la librería del congreso de los Estados Unidos y de muchos otros países también archivos entre ellos mismos se cuenta Wikimedia Foundation ¿se acuerdan que en el video pasado hablamos de Wikimedia en términos de Wikidata? ¿sí? y que Wikimedia era de hecho una serie de diferentes colecciones estaba Wikidata Wikidata estaba Wikipedia que es la que digamos más tenemos en nuestra cabeza porque son estos archivos perdón estos artículos que leemos también están muchos museos que poco a poco han ido haciendo de acceso abierto sus obras y eso también implica la metadata de las obras hablamos de eso también en el video pasado que a veces puede ser sí muy bonito y les voy a dar por ejemplo un ejemplo que me gustó bastante porque estaba trabajando con algunos estudiantes sobre eso de pinturas de Louvre el museo acá en París entonces vamos a ver dónde está aquí por ejemplo vamos a probar esta donde hay las colecciones ahora de muchas pinturas esculturas de furniture de mobilería textiles de joyas inscripciones y grabados de objetos en particular entonces con algunos estudiantes estuvimos de hecho trabajando en pintura pero noten que esto son pinturas de acceso abierto es decir yo puedo hacer un escaneo con mis ojos como estoy haciendo ahora mismo de muchas pinturas que están en Louvre tanto importante como eso primero como se dan cuenta la interfaz digamos el hecho de que yo puedo clicarlas puedo ver etcétera eso es muy importante como parte de esa accesibilidad que les estaba hablando y eso obviamente toma recursos hay personas que es su trabajo hacer este tipo de cosas entonces pero además están cosas como la fotografía la colección el nombre si tiene nombre el cuánto más o menos se hizo sus dimensiones el tipo de arte que hay digamos la característica física como está aquí un poco de historia la localización del objeto por ejemplo este objeto dice no expose no está expuesto es decir si se dan cuenta aún si ustedes viajan hasta París a ver no podrían ver esta pintura porque no está en exposición ahora mismo ok entonces es esta clase de acceso que incluso físicamente nosotros no tenemos de hecho yo hace tiempo trabajé y les voy a mostrar un ejemplo muy bonito creo que se los mostré en la conversación pasada pero como le llego disculpen que siempre tengo este mismo ajá aquí esta aplicación la creé yo si se llega a abrir ok aquí estamos y trata de dar una pequeña visión de objetos médicos antiguos ok de cirugía y los invito a que la visiten en la computadora el celular no está hecha para celular mejor dicho y volvemos otra vez a la accesibilidad en este caso es una limitación mía de no saber cómo llevar esto a más de un tipo de dispositivo por ejemplo o del esfuerzo que toma hasta cierto punto llegamos volviendo al tema son objetos antiguos hay por ejemplo del principio del siglo XX un material obstétrico hay una pequeña descripción hay objetos relacionados entonces la interfaz gráfica es muy importante la user interface como le llaman ok para poder hacer llegar estos objetos entre eso lo mencionaba no para hacer ningún tipo de publicidad de hecho una vez más acceso abierto es una biblioteca de la historia de la medicina aquí en Lausanne en Suiza y que al final conecta con algunos libros uno puede clicar acá y ir a un catálogo de libros entonces tratar de incentivar a la gente en esta propuesta era de hacer llevar la biblioteca a la gente pero cómo hacemos bueno vamos a tratar de llamar la atención a través de estos objetos y por qué les traigo yo la colación porque estos objetos aun cuando están siendo parte de la biblioteca no están expuestos al público no son visibles estos objetos no están para que la gente pase por ahí y los vea llamémoslo así la biblioteca es pública no se paga por entrar pero no hay un museo como tal no existen porque muchas de estas piezas de hecho son de propiedad privada almacenadas dentro de condiciones muy especiales para que se conserven bien y no están accesibles al público entonces una de las formas que se pensó vamos a tomarles una foto vamos a tratar de llamar la atención a la gente a que quizás quiera aprender un poco más de estos instrumentos muchos de ellos son bastante curiosos y uno bueno se queda un poquito y dice vamos a leer un poco más acerca de esto y quizás quizás y solo quizás varias de estas personas que están aquí también puedan tomar uno de estos libros y empaparse un poco más del tema relacionado ligeramente o muy cercano con el instrumento que se está mostrando aquí entonces también que hay libros en francés como los dos primeros libros en alemán como el tercero francés de nuevo francés de nuevo pero uno en español en el medio dice ginecología y patología sexual femenina en las colecciones médicas de Ori Basio de Mercedes López del 2016 entonces muchas de estas cosas aspectos culturales en el sentido o estudios anteriores de objetos antiguos de cosas aunque existen aunque son de propiedad pública en el sentido que por ejemplo están dentro de un museo público no son accesibles para el público entonces se abren estas posibilidades de usando por ejemplo licencias de hacer llegar recursos que serían solamente de esta manera de hacer posible llegar a la gente no sé si estoy tratando de enviar la idea correcta existe ahora esa posibilidad de poder hacer llegar incluso más recursos con la era digital que incluso si tú tuvieses en la misma ciudad en la que estos recursos están porque muchos de ellos no son accesibles al público por muchas razones entonces volviendo al OpenGland y a la wiki que les mostraba una de las cosas que les quiero mostrar es que hay bastantes recursos que podrían visitar donde hay vamos a buscar por ejemplo una aquí en la librería del congreso que suena bastante llamativa en donde una vez más hay una serie de recursos para poder ver cosas dice mira libres de usar y reusar sitios históricos esto es lo que uno llama en inglés blueprints o los planos de ciertas estructuras y uno puede enseñar ideas de cómo se construían las cosas antes de cómo muchas de esas ideas sobreviven hoy en día porque muchas de estas técnicas son exactamente las mismas que hace 500 años ¿por qué? porque funcionan porque funcionan porque quien las pensó de verdad lo hicieron bastante bien y el saber que uno puede bien mirar atrás en el tiempo y encontrar inspiración incluso en la ingeniería de cosas bastante antiguas y trasladarlas al momento presente insisto lo que quiero es tratar de ser un baremo entre los distintos recursos así como la vez anteriores llamar la atención y que ustedes por ustedes mismos quizás encuentren más cosas y podamos generar discusión al respecto hay una parte fundamental de los recursos culturales que son un poco que es que los recursos culturales sobre todo hablando de arte son únicos suena obvio pero quiero decir estamos hablando de pinturas que hay una sola en el mundo así que el origen es muy importante también si nosotros por ejemplo y aquí vamos a conectar un poquito con cosas que queremos hacer si queremos hacer una preservación digital de objetos que existen en algún museo local Venezuela por ejemplo algún libro que nada más existe una copia en físico porque en aquel entonces se hizo en físico hace 60, 80, 100 años y nunca se ha digitalizado es súper importante el tratar de conocer su origen y de documentar ese origen también lo hace vital sobre todo cuando estamos hablando de arte el saber de dónde proviene el saber más o menos de la fecha el saber si tuvo dueños porque eso va a ser muy importante para poder entender ese mismo arte no solamente apreciarlo desde el punto de vista de su belleza que tenga o bueno como arte mismo que es sino volviendo al término educativo la metadata va a ser incluso mucho más importante que a veces que la pintura en sí misma o la escultura en sí misma porque me va a permitir a mí saber cosas sobre ese objeto pero también de la sociedad quien lo rodeaba en aquel entonces cuando se produjo cuando se hizo entonces hay un aspecto de se me olvidó la palabra creo que no quizás no existe en español pero un aspecto de único en este tipo de piezas que lo hace distinto por ejemplo un libro que nosotros hacemos que queremos que se reproduzca virtualmente miles de veces que la gente lo copie lo pegue que la gente lo envíe en e-mails mil veces que hay números muy grandes de copias digitales de este objeto porque él mismo contiene la información pero si estamos hablando de arte etcétera cuando lo que estamos viendo es algo visual una escultura un pedacito de un video de alguna zona arqueológica es súper importante el poder describir eso en metadatos porque sin ello pues se puede perder mucho del valor educativo que este objeto que esa pieza tiene entonces clan en la wiki de ese create common pero también hay y aquí me quería parar por acá esto de hecho fui lo pregunté yo dentro de los canales de slack de create common para saber un poco más de este tema donde hay una ese mismo esfuerzo que les mencionaba más temprano de tratar de hacer un compendio de recursos como esta wiki que sencillamente un montón de links uno tras otro pero ya eso es un esfuerzo porque me permite a mí venir a un solo sitio y ya con ese solo sitio tendré mucha información acerca de aspectos culturales que puedo usar en programas educativos por ejemplo pero también como les digo como la interfaz gráfica es muy importante lo que podemos ver tocar mover aquí clicar etc eso de un montón de links nos debe mejorarse de alguna forma y uno de los proyectos que se está haciendo por ejemplo este open gland que está también auspiciado por Creative Commons entre otras comunidades y es básicamente dice es una red global para compartir cultura o heritage herencia cultural entonces es un conjunto de instituciones y de personas que desarrollan políticas y prácticas en acceso abierto ético a la herencia cultural entonces aquí es muy importante esto policies and practice era lo que les venía diciendo no es tanto el tener los catálogos los catálogos suelen existir hay mucha gente que está muy abocada alrededor del mundo a hacer sus propios catálogos pero usualmente no tienen el mismo formato usualmente no tienen la misma manera de conectarse unos con otros son difíciles de conseguir o existen localmente no existen en línea etc entonces es crear esa manera esas prácticas para que permita a uno haber una homogenización de los recursos y que permitan que la gente los pueda usar de una manera más sencilla y también de políticas de políticas una vez más muchos de estos recursos no están viviendo en el vacío ni en la luna están en la tierra donde además hay leyes que protegen ese tipo de recursos donde se le tiene que dar un uso ético y aquí es donde está la palabra ético es decir el poder darle su justa atribución a los creadores a los curadores de estos proyectos a la cultura de donde vienen al entender que si uno por ejemplo y han habido discusiones incluso en social media que ustedes quizás han visto de gente que ha usado patrones de personas viviendo en imperios o ex imperios antiguos inca, maya, etcétera azteca para fines lucrativos en fashion donde se cobra además muchísimo dinero por estas quierlas de piezas entonces donde ha habido como ese aprovechamiento de recursos abiertos porque se le ha mostrado al público cómo se hacía ciertos patrones ciertos tejidos cómo lucían estos tejidos hace 100, 200, 500 800 años y compañías privadas que ahora como también pueden acceder a acceso abierto porque acceso abierto significa acceso para todos han después hecho una especie de negocio usando ideas antiguas sin dar la propia atribución a esa cultura y ahí también que es cada vez más importante el poder tener registros concretos con datos concretos de donde provienen para poder así evitar no tanto que se haya un aprovechamiento económico es importante que de alguna manera la gente digamos le dé uso a estas cosas sobre todo si es localmente pero cuando son multilacionales con recursos ilimitados y que además obtengan sus ideas digamoslo así de gratis gracias a labores de gente que lo hace por el asunto de acceso abierto suele generar mucha ampolla suele generar mucha molestia porque dice es como si trabaja un montón de gente gratis y estas personas terminan aprovechándose económicamente de ello no porque esté mal si ustedes miran un poco hacia atrás no hay nada malo intrínsecamente pero hay como una especie de aspecto moral en el usar ideas ancestrales de personas que quizás están en condiciones bastante difíciles para generar un negocio sin ningún tipo de quizás colaboración sin ningún tipo de pedido quizás un permiso hasta moral de poder retribuir a esas culturas a esas personas entonces ahí también es muy importante la parte de generar esa cultura ética del uso de esta información el cómo dicen aquí dice estamos documentando para saber we are documenting on shared learning to do it right entonces es una manera de documentar el cómo hacerlo de la manera correcta es lo que ellos quieren decir no es que haya una manera errónea pero una manera que tenga el máximo impacto en tanto al acceso abierto pero al mismo tiempo a la retribución de ese tipo de recursos de vuelta a quienes de verdad lo merecen entonces y finalmente está el qué dice entonces OpenGLAND es un espacio para ayudar a coordinar esfuerzos que agregan promueven conectan y apoyan acceso abierto a herencia cultural y hay proyectos de este tipo entonces hay cada vez más y más recursos y por eso les invito a que vengan y lo visiten por ejemplo esto en donde la idea es tener sobre sobre todo si ustedes están bien quieren promover el uso de estos recursos sobre todo de países como los nuestros que tienen tanta cultura como todos los demás países del mundo pero que quiere decir aún por explorar aún por extraer aún por hacer visible de la manera correcta ok una de las cosas que hay aquí y que existe también en español es en varios otros idiomas entre ellas síguenos en Slack está Facebook está Twitter está Medium Medium es donde se publica más de esta especie de artículos y que también puede ser un espacio para que ustedes están trabajando primero para leer qué se publica y cómo se hace pero también para hacer ustedes también las mismas publicaciones y usar Medium como un modo de promover los recursos educativos que están haciendo entre sus estudiantes y también en el exterior o sea el exterior no estamos hablando de otros países sino incluso del mismo país pero exterior al salón de clase a la academia en el que están entonces como les decía Medium también existe en español si yo lo muevo para acá un poco están todos estos recursos también escritos en inglés pero como les decía también existe en español donde hay ustedes pueden ver por ejemplo vamos a ver este que está aquí justo arriba compartiendo en línea el patrimonio cultural indígena una perspectiva de las políticas GLAM entonces sobre todo en este caso el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y toda una conversación acerca disculpen acerca de de este tipo de movimiento de cómo integrar CREAT y cómo acerca de ello de cómo generar licencias que propicien la pseudo-divugación que eviten o que de una manera responsable promuevan el uso comercial de estas mismas que existe una vez más el evitar el apropiamiento de culturas por otras por otras instituciones que suelen tener mucho más poder adquisitivo que suelen tener mucho más recursos y obviamente pueden moverse mucho más rápido entonces el tener desde ya recursos como licencias propias plataformas justas donde se pueda publicar con seguridad en el sentido de que vamos a llegar a un a una audiencia global pero al mismo tiempo el que vamos a preservar el hecho de que no se pueda hacer eh uso comercial de este tipo de cosas porque hay cierto valor si espiritual moral cultural en todas ellas entonces los invito una vez más a pasearse por este por este blog quizás ustedes tienen una historia que contar se puede hacer uno puede crear cosas en Medium y plantearles a las personas que manejan el blog que se integra él como se dan cuenta aquí por ejemplo dice OpenGland es Brigitte aquí ¿no? está Brigitte Vecina mientras que aquí abajo dice que es Virginia Inés Simón ¿sí? y más abajo está Douglas McCarty McCarty entonces son autores como ustedes como nosotros pero que han sido agrupados dentro de este medio ¿no? y así como quizás ustedes vieron la publicación que nosotros hemos hecho en Creative Commons fuimos nosotros quienes escribimos la publicación pero bajo ciertos lineamientos y fuimos publicados dentro del canal llamémoslo así dentro de la publicación de Creative Commons y da obviamente una legitimidad que es muy distinta de hacerlo como hacerlo solo insisto aquí hay muchos más recursos ya llevo 40 minutos avanzando con ustedes así que no me voy a alargar demasiado pero les invito sobre todo a revisar estos recursos en OpenGland hay muchísimas cosas pero una de las cosas que es muy importante y quiero que se quede con ustedes es el aspecto cultural es súper importante el poder hacerlo bien desde el principio el usar una plataforma que permita la divulgación justa correcta de ellos estamos hablando como creadores de contenido o como divulgadores de contenido porque en este caso el que lo creó ya pasó años, siglos atrás pero hacerlo de una manera justa de una manera correcta de una manera que permita a otros aprender acerca de estas culturas aprender acerca de ciertas técnicas a cierta tecnología antigua etcétera evitando su uso quizás no apropiado o comercial sin ningún tipo de retribución a aquellas personas que muy probablemente te prestaron estos recursos academias, museos o coleccionistas privados o la misma abuela de uno que tiene alguna pieza histórica de su familia que la ha tenido por generación y le ha dicho mira ¿por qué no compartir esto con el mundo? pero al mismo tiempo una manera en que permita conservar esa moral que ese recurso no por él mismo sino por la historia que contiene entonces como les digo hay bastantes recursos uno que sí les quiero mostrar y creo que también lo mencionamos la vez pasada pero me gustaría volver a él es porque ok ya lo vimos es este libro que en inglés es Made with Creative Commons que básicamente es un libro ya tiene sus años unos cuatro años como ven acá pero que ejemplifica el uso de Creative Commons de una manera bastante heterogénea o sea con muchos casos lo que ellos llaman aquí casos de estudio en tecnología en libros en música en educación en arte en que permiten disculpen que lo que hace es entender cómo otras personas han hecho uso de Creative Commons y al mismo tiempo tener un modelo de negocio sustentable acerca de ello este libro de hecho fue traducido por personas en la universidad de lo voy a leer porque se me olvidó en México pero se me olvidó quiénes fueron la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México donde por cierto somos muy buenos amigos de Creative Commons y muchos de ellos trabajan en la UNAM el mismísimo libro en español donde insisto hay varios casos y les recomiendo que vayan a través de él yo tengo de hecho varias copias físicas que quería dar a bibliotecas pero que en Venezuela pero aún hice un par de ellas aún me quedan otros por distribuir pero les invito mucho 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 a que lo revisen ¿por qué? porque les da una idea de a menos desde mi punto de vista plantea eso de ver cómo compañías por ejemplo si Yabula es una compañía tecnológica educativa que crea libros de texto e integra experiencias de aprendizaje que lo que hace es decir modelo de ingresos cargos por servicios personalizados patrocinios es decir hay muchas compañías que crean cosas y las distribuyen de manera gratuita por ejemplo yo no recuerdo exactamente este caso en particular pero suele ser que ellos generan libros o generan recursos educativos que publican gratis en internet y su modelo de negocio se basa más en como dice cargo por servicios personalizados que quiere decir que por ejemplo hacen asesorías que son invitados a cierta universidad y dicen mira tratemos de reorganizar estos recursos más o menos como ustedes han hecho y eso sí se paga esa asesoría esa consultoría ese trabajo o patrocinios es decir dentro de los recursos pueden que haya personas que donan dinero a él para que sigan haciendo lo que están haciendo hay otros servicios que por ejemplo los libros son gratis este libro por ejemplo como ven obviamente es gratis pero ustedes pueden comprarlo en físico y ese dinero permitirá pagarle a los editores a los entrevistadores pues son entrevistas al final de muchas de estas compañías o individuos etcétera y seguir haciendo más recursos que era lo que insisto conecta con lo que hablamos la vez pasada que es quitarnos un poco esa visión de que es regalar cosas no es buscar modelos alternativos de negocios que quizás y sobre todo en estas épocas digitales permitan generar recursos económicos que sustenten el mismo proyecto de acceso abierto ok y bueno y por qué no también un modo de retribución económica personal que permita hacer algo continuar haciendo esto que es al final del día algo que a uno le gusta hacer entonces les invito una vez más a que le den un vistazo a este libro hablamos de open glance como les dije es un compendio de galerías de bibliotecas de archivos y de museos que tratan de homogenizar ese modo de llevar la herencia cultural global de cómo la interfaz gráfica en la que eso se coloca es súper importante para poder captar la audiencia de el poder definir nuestra audiencia cuando queramos hacer este tipo de release de publicación de recursos es muy importante si nuestro producto genera más audiencia de aquella que lo planeamos originalmente genial pero pretender crear un recurso de C0 para todo el mundo es de verdad un reto muy difícil y una cosa que usualmente no se hace ok finalmente de revisar un poco modelos de negocio alternativo insisto incluso para como lo que se solía llamar en la universidad a menos cuando yo estaba en la universidad en Venezuela lo que llaman ingresos propios si hay productos creados dentro de universidades que se pueden por ejemplo generar gratuitamente pero la impresión cuesta cierto había imprentas hay imprentas en muchas universidades o la consultoría del cómo por ejemplo ayudar a otras instituciones por ejemplo privadas o alguna compañía que sobre todo las compañías cada vez que son más grandes ellos tienen sus procesos de educativos de training de entrenamiento internos para sus empleados cuando llegan hasta cierto punto hay que entrenar a tus empleados en la tecnología que se use en ciertos procesos etcétera y también se hacen pequeñas compañías de consultoría que generan recursos de acceso abierto pero que se les paga por una consultoría en este estilo y que permita autosustentar este proyecto y que no viva de donaciones ni de regalos de cualquiera que un día de estos pues de repente desaparece y el proyecto queda de nuevo en peligro de extinguirse entonces esos son los puntos más importantes que queríamos tocar sobre el insisto el aspecto de el generar y el acceder a productos o no productos perdón a sí a productos a recursos culturales en línea sobre todo cómo hacerlo de la manera correcta sobre todo volviendo al tema de que Open Glance es más o menos el estándar de facto en términos de poder hacer accesibles recursos culturales para cualquier tipo de uso pero sobre todo estamos hablando de educación es decir de divulgación de hacer conocer a otras personas alrededor del mundo cómo era o cómo es cierta cultura cierto proceso en cierto lugar con ello termino esa parte y una de las cosas que había mencionado antes es que los invitábamos de nuevo a que se uniesen con nosotros dentro del Creative Commons Venezuela nosotros tenemos varios proyectos andando uno de ellos es por ejemplo el Open Scanner nosotros estamos desarrollando un escáner para libros ya sabemos de la multitud de desgracia sobre todo en Venezuela también que ocurren con muchas bibliotecas y estamos trabajando en la creación de este escáner que por cierto en julio de este año habrá un nuevo boost en el desarrollo del mismo y queremos invitar más gente a ayudarnos hay muchas maneras de hacerlo de hecho un par de estos escáneres llegarán al país si todo sale bien a finales de este año y nos gustaría el poder tener más gente que quiera quizás ayudarnos a reproducirlo a divulgar la idea básicamente también y a pensar o a identificar y a dejarnos saber dentro de Creative Commons qué recursos ustedes creen que son vulnerables y necesitan ser digitalizados antes de que por alguna o por otra razón estén en peligro de desaparecer entonces esta presentación de hecho la hicimos hace días no la voy a pasar toda porque ya llevamos un buen rato hablando pero es una de las digamos de las cosas que nos quiero invitar para conversar acerca de esto otra de las cosas y es una de las razones por la que hemos estado Estefanillo sobre todo muy ocupados trabajando es en una propuesta para crear un editatón junto con cierto departamento de la OMS para actualizar la información en Wikipedia relacionada sobre la nutrición humana sobre aspectos importantes obviamente en la salud y lo ¿por qué lo menciono también acá? porque en el futuro cercano digamos en las próximas semanas los quiero invitar a que participen en este editatón ya que tenemos un concepto mucho más definido y que podamos trabajar junto con ellos les daré más detalles sobre la metodología pero básicamente va a ser un evento digital muy parecido a lo que estamos haciendo ahora o sea unas llamadas sí en vivo pero después trabajar asíncrono e incluso estamos tratando de definir algún tipo de remuneración van a haber certificados van a haber todo un evento bastante serio entre la OMS entre Creative Commons entre Wikimedia y ustedes son uno de los grupos que de verdad quisiésemos que queremos y vamos a invitar y por tanto les digamos les dejamos esto acá no hay una fecha concreta aún pero puede que sea en septiembre de este año trabajaremos con universidades en los Estados Unidos también de allí también un poco la incertidumbre en las fechas porque tienen que coincidir varias cosas al mismo tiempo pero insisto los voy a invitar y les voy a dar a conocer en el canal así que no me quiten del canal de Telegram por favor quédense allí y les volveré con instrucciones precisas cuando el equipo en el que estamos trabajando en ello las tengamos para ustedes y nada finalmente pero esta idea esta idea no la idea era invitarlos que está el Creative Commons Summit de este año 2021 el Summit de este año que es también en septiembre del 20 al 24 de septiembre del 2021 y los quiero invitar a que se inscriban a que participen en el Summit nosotros también presentamos sé que José ha propuesto una presentación yo haré lo propio hay mucho más ahínco y esfuerzo en promover recursos en español de hecho el año pasado muchos de los recursos y las sesiones fueron en español una de las keynotes de las presentaciones digamos generales que suele ser básicamente un premio a quien presenta porque es un reconocimiento de su trayectoria en lo que sea que tengan que ver en su presentación fue hecha en español por Irene una persona que también en vez de México que también conocemos y es una muy buena colaboradora dentro de Creative Commons Global entonces los invito a que vengan a summit.creaticommons.org y se inscriban no hay no hay pago por ello usualmente estos eventos se hacían en vivo solamente en persona en Canadá por ejemplo el par de que fui en Lisboa donde nos conocimos mucho de nosotros en Creative Commons Venezuela pero ahora debido a la pandemia obviamente pero también creo que más y más así volvamos un poco a una nueva normalidad como le llaman seguirán siendo virtuales precisamente para poder llamar a más personas alrededor del mundo y los invito con mucha energía a que se inscriban en el Global Summit de este año y nos puedan primero ver nuestras presentaciones conversar con nosotros pero además todas estas presentaciones que se hacen respecto a Open Glam a Open Education a legislación a cómo gente está trabajando para hacer estos recursos y de verdad que no hay pérdida y además seguro encuentran inspiración para algo que ustedes están haciendo alguna idea nueva o por qué no colaborar con personas que presentan acá entonces esa es la última cosa que les quiero decir muchas gracias por su paciencia por su entendimiento porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo pero al mismo tiempo es muy bonito poder colaborar con ustedes y quiero insistir de verdad me entresticería mucho que nos quedemos solamente en las palabras tratemos de crear de que ese grupo nos permita crear que se unan a Creative Commons que me pregunten acerca de un proyecto en particular seguro vamos a conseguir cómo trabajar juntos y sea como sea el mejor de los éxitos con los que ustedes están haciendo localmente por favor nunca duden en nosotros José Estefanía a mí de escribirnos de dejarnos saber sus comentarios sus dudas sus ideas que siempre estamos allí para ayudar así que muchísimas gracias gracias